Soy Eli de Lucas, country manager de CAS. Creo que no podría vivir sin relacionarme permanentemente con gente nueva, gente del pasado. La gente es lo que me gusta, mi familia, mis amigos. Creo que lo más difícil no solo es prepararnos mentalmente para cambiar, que soy en sillas difícil, sino que no podemos hacer raya y tirar todo lo que tenemos y a partir de ahí empezar a construir lo que necesitamos ahora. Yo creo que es mucho más difícil para las grandes organizaciones cambiar o conectar lo que ya tienen, los legados, con lo que hay que añadir para conseguir subirse a la transformación digital. Tenemos muchos prejuicios muchas veces, pero yo que trato con directivos de todos los países, de todo el mundo, de Asia, de América, de Europa, y lo que a mí me sorprende es que nosotros tenemos unas altas capacidades y somos quizá mucho mejores de lo que nos sentimos, pero yo sí que creo que ahí es un país de talento y somos trabajadores. Quizá donde encuentro yo más diferencia en lo que percibe la gente cuando viene aquí, cree que nuestro país es el país del turismo, del sol, del relax, y sí que tienen la impresión de que aquí va a ser así y nosotros mismos nos hemos creído un poco ese tópico, pero no es cierto, aquí se trabaja y se tiene un talento y creo que una fortaleza y una capacidad comparable a la de cualquier país. La transformación digital, como todas las transformaciones y todos los cambios, ofrece unas posibilidades infinitas. Tanto talento como se consiga reunir, más va a avanzar el equipo, las ideas, y algo que creo que es clave es que el talento no es la suma de personas trabajando en un sitio, que habíamos llegado casi a ese extremo, y si no, el talento que se consigue reunir haciendo juntos un equipo que sea capaz de abordar ideas y retos importantes. Ahora, imagínate empresas muy pequeñas, como crecen a una velocidad increíble, y creo que justamente esa capacidad de reunir talento en equipos de un rendimiento, eso, infinito, ahora se puede manifestar porque hay muchísimas cosas que hacer. Es capaz cada día de afrontar los objetivos de la empresa, que al final cada empresa tiene que seguir adelante y ser un buen negocio. Desde luego no creo en una persona innovadora y que por ser esa persona innovadora ya va a hacer magia, sino creo mucho más en la capacidad de gestionar el talento de su empresa o de reunir y fidelizar los equipos con talento para conseguir los objetivos de la empresa. Bueno, al final la experiencia de usuario es la que transmite el equipo de las empresas a la hora de poner en manos del que lo utiliza el producto, el servicio que tengan. Esa capacidad de transmitir la ilusión, la motivación, las ganas de hacer las cosas bien, es lo que va a ver el usuario. En tanto en cuanto sea capaz de fortalecer y ser un elemento desencadenante de esas características en los equipos, pues va a tener más éxito.